Esta es la casa de Taylor, 3500Taylor, doctora. Está bardeado. Está bardeado. Ahí está la unidad de refrigeración El techo dice que tiene dos años Que se lo pusieron Una cosa de ver la garantía Es una Porsche y una cochera Este es el callejón Acá por atrás de la casa El acceso del callejón es este Ahí vea usted a su mamá Siento que la casa Le hicieron la edición De todo este cuarto Todo esto es una edición Probablemente todo esto Más o menos desde ahí Hasta acá Se me hace que todo eso Se lo pusieron después La parte de enfrente es la casa original Esta es la cochera Con un Porsche El jardín se ve un poco descuidado La borda no es muy alta Han de ser unos Cuatro pies y medio Ya tiene todo su Reja Algo muy raro Que se me hizo Es que en la casa No continúe la barda De piedra Aquí a un lado Esta es una barda De malla Igual el mantenimiento Del jardín Pues no es mucho Casi todo piedra Árboles Ahí Realmente necesito algo De pintura En algunos detalles Como este marco De la puerta principal Aquí estamos viendo La puerta principal De acceso ¿Con qué objeto sería De todo esto Señor Javier? Es muy probable Que aquí había un árbol Y le hicieron esta Separación Quién sabe Que se le podrá llamar Abajo de esto Que hubiera un árbol Y lo hayan sacado Lo hayan respetado Lo hayan respetado Probablemente Porque abajo de esto Está muy bien cubierto Quién sabe Quién sabe Que pondrían Abajo de esto Pero si está Está muy raro Se le ve un poco La caída hacia abajo Para allá Pero no Sí Sí Esta es como que La sala El recibidor La casa se nota Que sí le pusieron Piso nuevo Inclusive las paredes Algunas están pintadas ¿Quieres saludar A su hija señora? Ah, sí Hola Pita ¿Qué no has venido Tu casa? Tu futura casa Está muy bonita Mi hija Yo creo que Estaba hablando Con el esposo No, estoy tomando Vídeos para Para su hija Tiene cinco recámaras ¿Verdad? Cinco recámaras Pues hay una cámara Muy grande Se puede hacer Cuarto de tele No sé Mucho más grande Que la sala Sí Está muy bonita Está muy amplia Mucho muy amplia Como que Sí le hicieron Una edición ¿Verdad? No, no se ve Que sea la casa original Ajá Como que dos cuartos O tres Lo expandieron Para atrás Ajá ¿No tiene la llave Del garaje? No señor Nomás había una llave Ni el garaje Ni la puerta De atrás Siéntese señora Siéntese señora Siéntese Gusto Siéntese 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 No, no, no Siéntese Siéntese Esto es Esto es Esto es Formaica Aquí está Aquí está otro Pasillo Aquí venimos De la sala Aquí está una recámara Los clóset son un poco más amplios Alfombra no se ve mal Aquí está un baño completo También se nota remolado Hay algo de humedad ahí arriba Hay que checar Igual que aquí Hay que ver con el inspector Este lado de la recámara Un poco más chica Pero Si está Un poco más grande Que las otras Que vimos De Tyler Sí Yo tengo un package Para Eric Campana